hola amiguitos muy buenos días de nuevo por acá mis nalesca haciendo un vídeo para ustedes en esta semana que ha sido súper divertida ya que hemos tenido temas que para ustedes son súper súper importantes porque les encanta divertirse a ustedes con nosotros hoy toca un día totalmente diferente qué día toca hoy piensa piensa porque crees que mis nalesca trajo su cobija favorita su peluche favorito y su almohada favorita adivina qué día toca hoy hoy toca pijama de así que rápido rápido ponte tu pijama favorita para que juntos disfrutemos este momento tan bonito mi nalesca trajo su almohada favorita está un poquito feita pero es mi favorita también traje el peluche que no puede faltar en mi cama yo sé que tú también tienes un peluche que te encanta al igual que una cobija que es tu favorita al momento de ya estar acurrucadito y cómodo para descansar esto que voy a mostrarles por acá es un pequeño peluche que no puede faltar al momento de dormir este está pero este es súper importante para mi nalesca al momento de dormir porque siente que es como una pequeña compañía para ella me imagino que así lo sientes tú con algún peluche o con algún objeto mi nalesca va a dar ya la bienvenida como damos siempre la bienvenida súper fácil vamos a cantar canta y repite conmigo para que sigamos practicando español a la cuenta de tres finalesca va a dar la canción de buenos días 1 2 3 buenos días buenos días buenos días cómo estás cómo estás yo muy bien gracias yo muy bien gracias y usted y usted cómo amaneciste mi nalesca está muy bien cómo estás tú desde aquel lado estás bien estás mal o así así me imagino quiero pensar de que tú estás muy bien porque nos vamos a divertir voy a cantarte otra canción pienso que casi no la recuerdas porque la cantábamos poquito pero quiero que ahora la cantemos mucho porque te estoy extrañando y quiero cantarla y repetirla contigo dice te quiero yo y tú a mí nuestra amistad es lo mejor con un fuerte abrazo y un beso te diré mi cariño es para ti el libro que mi nalesca escogió para ustedes se llama soy maravilloso hay tanto que hacer a los tres años este libro fue escrito por julia cook y laura jana y ilustrado por alison valentín vamos a ver vamos a ver dice así tito es la estrella de este cuento pero yo soy oso su mejor amigo voy con él a casi todas partes búscame en el cuento cuando me encuentres significará que tito está mostrando una de las maravillas que puede hacer ahora que tiene tres años comencemos comencemos mi nombre es tito y soy maravilloso tengo tres años esto significa que tengo uno más que dos este es mi mundo que visitar per y personas que ver me encanta mi mundo porque soy la estrella todos los días cuando me despierto lo primero que hago es vestirme puedo vestirme solo y lo hago de maravilla dice mi mamá cuando nieva hace demasiado frío como para ponerte pantalones cortos y no debes usar tus botas de vaquero sin media sí sí puedo estás seguro claro soy maravilloso sí que lo eres pero soy tu mamá debo asegurarme de que te vistas y te abrí de la cabeza a los pies este es mi gorro favorito me gusta tanto que nunca me lo quito con mi gorro puesto mi mamá dice que soy maravilloso con una fresa en la cabeza mi mamá y mi papá me dijeron que cuando sea grande podré ser lo que yo quiera sí que debo ser maravilloso ya que puedo ser lo que yo quiera ahora mismo puedo ser un policía puedo ser un astronauta o puedo ser un maestro puedo ser un doctor o puedo hasta ser el rey cuando sea el rey mi amiga sofía será la reina algunos días juego con mis amigos en la escuela nos gusta jugar a los superhéroes y al escondite también y al papá y a la mamá y al corre que te pillo soy maravilloso cuando juego cuando jugamos al gato y el ratón me encanta ser el primero dice mi maestro no puede ser siempre el primero sí sí puedo ser siempre el primero claro soy maravilloso sí que lo eres dice el maestro pero soy tu maestro y es mi deber enseñarte a ser justo deja que otros niños también vayan primero muéstrale que tú eres justo hoy usaremos tijeras para niños en la escuela mi maestro dice que soy maravilloso cuando corto con tijeras cuando mi papá llegó a casa quise enseñarle lo que hice mi papá dijo me parece que no puedes alcanzar eso mira lo que hizo donde está montado y él cree que puede alcanzarlo pero papá lo quiere ayudar dice sí sí puedo está seguro claro soy maravilloso sí que lo eres pero soy tu papá y es mi deber protegerte y treparse muy alto es peligroso permíteme bajarte el dibujo tengo muchos deseos de ver lo que en la escuela estás aprendiendo sabes lo que puedo hacer puedo dibujar círculos y lo hago de maravilla él hace una vez y también puedo leer y leo de maravilla juego usando mi imaginación mira todo lo que puede él hacer y dice hoy fue un día muy especial esta tarde fui a ver a mi doctora para un chequeo de rutina mi mamá y mi papá le dijeron todas las cosas que puedo hacer ahora que tengo tres años la doctora se puso contenta al ver lo maravilloso que soy es un niño maravilloso vamos a ver antes de la cena mi mamá y yo hicimos galletas mi mamá dice no puede cenar solo galletas yo le digo sí sí puedo está seguro claro soy maravilloso sí que lo eres dice su mamá pero le dice es mi deber asegurarme de que comas lo que necesitas todas las noches a la hora de dormir mira se cepilla sus dientes él solo y se lo cepilla muy bien porque es maravilloso mi mamá dice ven para ayudarte permíteme ayudarte a poner la pasta en el cepillo pero puedo hacerlo solo está seguro claro soy maravilloso sí que lo eres pero soy tu mamá y es mi deber ayudarte a poner la pasta dental debo asegurarme de que no uses demasiado cepillate los dientes lo mejor que puedas luego yo miraré cuan bien lo has hecho somos un equipo fantástico hay tanto que hacer a los tres años mi día está por acabar mi papá dice un libro más y a la cama su papá le va a leer también un libro para que él vaya a la cama vamos a ver pero por qué es que tengo que irme a la cama no estoy cansado quiero seguir despierto estás seguro claro soy maravilloso sí que lo eres pero debemos asegurarnos de que descansen lo suficiente así que mira ve a tu cama para que puedas descansar recuerda que mañana será otro gran día y serás maravilloso si te vas a la cama enseguida te quiero papá te quiero mamá mira tiene una carita de que está súper cansado y le dice su papá es mejor que duermas pues la verdad es que me encanta ser maravilloso el fin que tal les pareció el libro era un poquitito largo pero súper importante él se sentía un niño súper maravilloso pero siempre escuchaba a papá y a mamá en todas las cosas que le decía También lo que el maestro le decía, que debe escuchar a los grandes para corregirle las cosas que no pueden hacer. Hoy, Miss Maleska trajo para ti un proyecto súper divertido. ¿De qué estamos hablando? De pijama. Entonces, ¿de qué será nuestro proyecto? De pijama. Súper fácil. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar papeles de colores, el que tú tengas en casa, azul, rojo, verde, amarillo, blanco, el que tú tengas en casa. Vas a necesitar pinturas de colores, vas a necesitar crellones, marcadores, un lápiz y una servilleta o toallín. ¿Cómo vamos a hacer este proyecto? Súper fácil. Vamos a dibujar una pijama, una camisa y un pantalón de pijama. Luego, con un marcador negro, vamos a trazarlo más fuerte para que podamos distinguirlo. Si no puedes hacer una camisa porque eres un pollito y necesitas ayuda de mamá o papá, mamá o papá pueden ayudarte a hacer una pijama. Si eres un oso y necesitas también ayuda, puedes usar ayuda, pero tu caballito está súper listo y preparado para pintar un pantalón y una camisa. Luego, que lo hayas trazado nuevamente con un marcador negro, puedes utilizar tu creatividad de la manera que se te haga más divertida. Misnalesca escogió pintura, pero si no tienes pintura, puedes hacerlo con crellones o si tienes marcadores, puedes hacerlo con marcadores. ¿Qué vamos a hacer con pintura? Con nuestro dedito, vamos a pintar nuestra pijama. Con otro dedito, vamos a ponerle diferentes colores, solo dentro de la línea. Si ya te estás manchando mucho, mira, limpia y puedes volver a utilizar el dedo. Mira, me limpio, pero quiero ponerle un poco de verde. Y ahora voy a ponerle otro poquito de amarillo. Y ahora voy a ponerle otro poquito de rojo. Ahora voy a ponerle un poquito de azul. A esta manga ya está la pinté amarillo y rojo. Ahora a este lado le voy a poner azul y verde. Vamos a ver. Un poquito de azul. Y limpio mi dedito. Y pongo un poquito de verde. Y así va a tener un poquito de todos los colores. Mira cómo va quedando mi camisa. Si tú prefieres usarlo con crellones, puedes pintarlo. Si quieres marcadores, puedes también pintarlo. O si quieres mezclar colores en tu pantalón, también lo puedes hacer. Mis Nalesca quiere hacerlo en línea. De un mismo color. Lo limpio. Lo pongo un poquito rojo. Lo pongo un poquito azul. Lo pongo un poquitito de verde. Y así con todos los colores. Y mira, mi pijama de puntitos está súper lista. ¿Está lista? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué le falta a esto? Ay, 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 maestra Nalesca. Le falta el nombre. Vamos a ponerle mi nombre. Mi nombre es Nalesca. N, A, L, E, S, K, A. Y mira, ahora sí está súper listo mi proyecto. Ok, traje también una segunda opción de proyecto. ¿Qué segunda opción de proyecto? Esta es más divertida. ¿Por qué? Porque yo agarré unas medias para decorarlas. ¿Cómo las voy a decorar? Súper fácil. Necesito solamente las medias que voy a decorar, un vaso y unos marcadores. ¿Para qué será el vaso, mi Nalesca? Ya vas a ver para qué va a ser el vaso. El vaso va a ser para que tú puedas meter tu media para decorar. Y así esté más firme. ¿Qué color le vamos a poner? El que tú decidas y la manera en la que tú decidas. Yo comencé esta decorando las rayas. Pero voy a decorar esta de otra manera diferente. ¿De qué manera la voy a decorar diferente? Con marcador. A esta no le voy a hacer rayas. A esta le voy a hacer, mira, como un pequeño zigzag. Unos naranjas. Uno verde. Uno rosado. Uno negro. Mira cómo va quedando mi media. Mira. Estoy haciéndole pequeñas decoraciones. Si ya no quiero decorar más, puedo seguir decorando. Si ya no quiero decorar más, pues no la decoro más. Puedo ponerle mi nombre para que todos en casa sepan que esa fue la media que yo decoré. Si quieres decorarla para dársela a mamá o a papá, puedes pedirle ayuda y decir que te ayuden a hacer la letra de la persona a la que se la vas a regalar. Pero como tú estás listo para poner tu nombre, puedes saber de qué es para esa persona especial, pero con tu nombre. Mi nombre es Naleska, pero esta media es para mí. No es para nadie más. Entonces, yo le voy a poner cada letra de un color. N. A. L. E. S. C. Y ya. De esta manera me divierto decorando mi media favorita y practico patrones. Verde, naranja, fucsia, negro. Verde, naranja, fucsia. Y ya puedo hacerle aquí como un pequeño símbolo para que continúe el patrón. Ok, amigos. Espero que les haya gustado las dos opciones de proyecto que mi Naleska le trajo el día de hoy. Deseo verlos pronto. Les envío muchos abrazos, muchas bendiciones. Recuerda siempre lavar tus manos cada vez que toques algo, porque tenemos que estar seguros y protegidos. Un beso y los quiero mucho. Un beso y los quiero mucho.